15 días viajando, estaba descompuesta Y tenía el caballo más mala cara que Andrés Iniesta La recepción a los españoles fue un numerito Pues la duquesa apareció con un modelito Que no le intervuelas Le dijo a Mandela Deja Ramón que te va a comer toda patantera Iba enseñándome cómo tiene la bubucela Si eres de los que cantan la lucha De escuchar y se va de corao Si eres de los que has de contrarlo Pero te sale todo desafilado Tú cantame los cumbillos moao Tú cantame los cumbillos moao ¡Eh! Como ven! ¡Ya ven!